Bueno, buenas tardes. Primero recordarles que silencien los celulares para poder escuchar tranquilo la charla. Y bueno, la charla va a durar una hora. Primero don Claudio va a hacer la presentación y después va a haber una tandita de preguntas. Bueno, Claudio Pastor es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Gerente de la región central del servicio técnico, específicamente en desarrollo y evaluación de maíz, girasol, sorgo, soja, trigo, colza y cebada. Bueno, así que... Colza ya fue. Adelante, Claudio. Bueno, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes a todos. Gracias a principio por la invitación. Como decía él, la charla una hora, pero la charla es... Quédense tranquilos que media horita y después lo bueno es hacer un intercambio de preguntas, para ir sacándonos dudas. El tema, como ven ahí, es tecnologías de maíz en el manejo de malezas. Nosotros dentro de Nidera tenemos una gran cantidad de eventos donde podemos manejar varios tipos de controles de maleza, cosa que con otros semilleros no es tan factible. Entonces un poco es mostrarles nuestras nuevas... las novedades que tenemos con nuestros nuevos híbridos. Bueno, la alternativa que hoy tenemos para el manejo de malezas... Bueno, primero todos conocen resistencia a glifosato, con todos los RR. Después tenemos en maíz, siempre estamos hablando, por supuesto, de maíz, el Liberty Link, que es el glufosinato de amonio, que es prácticamente un herbicida de rescate, que lo van a encontrar en todos los materiales que tiene el BT11, como toda la línea de singenta, los TD, los vípteras, después lo vamos a ver más detenidamente. Pero bueno, más que todo es un herbicida que es interesante, justamente para cuando tenemos un escape de malezas complicado, es un herbicida de contacto, pero podemos controlar hasta 6 hojas de maíz, a veces hasta un poquito más, directamente todo tipo de malezas. Las va a desecar, pero bueno, le damos aire al maíz para que pueda realmente desarrollarse tranquilamente. Y por último, las tecnologías Clearfield, que estamos junto con BAF hace rato, Nidera fue de los principales que hicieron mucho hincapié con esta tecnología, tal vez justamente hicimos tanta fuerza que nos quedamos a veces un poco retrasados con la resistencia a glifo, llegamos poco tarde, el productor sigue demandando la resistencia a glifosato, pero yo creo que año a año esta tecnología Clearfield cada vez la demandan más, por un tema justamente que está entrando al mercado muchas malezas y muchas gramíneas, y por supuesto el conocimiento de todos es la resistencia a glifosato que tenemos. Frente a esa resistencia hay muchas zonas, principalmente norteñas, lo que es el litoral, Córdoba inclusive, con muchos problemas que ya no podemos estar solo con un glifosato. Entonces la idea de esta charla es mostrarle qué otras alternativas tenemos en usar solamente RR. Bueno, en este cuadro me voy a detener un poco, porque es el arma de Nidera, tenemos toda la línea, estos eventos que ven acá, que es el TD Mac, los TD Plus, toda esta línea de Singenta, MG, de Monsanto, y después de Singenta con los Viptera, Triple Pro, esto es hoy realmente lo que tenemos en el mercado, le pueden agregar el Power Core que es similar al Triple Pro, o lo que puede llegar a venir, si bien en LIS, que ahí van a tener la tolerancia a FOB, pero no hay mucho más que esto. Y es un tema importante lo que les estoy diciendo, porque esto que están viendo acá lo van a ver durante los próximos 8 años, o sea, no hay de aquí a 7, 8 años moléculas nuevas, o eventos nuevos que puedan aparecer. Entonces, después vamos a ver, pero la idea de esto es poder conservar, por lo menos lo que tenemos, ya vemos que con los Triple Pro se va perdiendo año tras año un poco la tolerancia, si uno lo ve a Isoca, en lo que es la parte norteña, y por eso es muy importante empezar a trabajar con refugios, y bueno, lo que van a empezar a encontrar ustedes, hoy en los diferentes semilleros, es combinación de todo esto. Pueden llegar a encontrar un HCLMGRR, o pueden encontrar el Viptera 3, que está allá, el Viptera 3 con HCLMG, por ejemplo, o HCL, por total el Viptera 3, ese sería, digamos, el evento más completo que hoy tendríamos en el mercado, que ya estamos inclusive en Nidera haciendo algunos experimentales, pero concretamente, yo le diría que por unos años, tener hoy, si tenemos un Viptera 3 CL, no hay algo mejor que eso, estamos cubriendo toda la línea de insectos, y estamos cubriendo todo lo que podemos acaparar de lo que es controles de maleza. Bueno, vamos a pasar. Concretamente, como lo que tenemos que hablar, no va a ser de control de lepidópteros, pero sí, en lo que respecta a malezas, tenemos, bueno, glifosato, on duty, lightning, liberty link, bueno, y acá abajo está Valis, que ahora después vamos a hablar más detenidamente, que se llama on duty plus. Se tuvo que cambiar, la gente de BAF tuvo que cambiar por un tema de patente, acá lo tengo, hay marco, cualquier cosa, pero el nombre Valis, y el nombre que, si por ahí alguno lo conocía como Valis, a este producto, pasó a llamarse on duty plus. Bueno, la ventaja de esto, fíjense, para de atraer, tenemos todo, bueno, por supuesto, los TDMAX, TDTG, MG, MGRR, HCLMG, o sea, estamos bastante cubiertos, los BIPTER y los triple pro. Lo importante, como les decía, que todo lo que tiene TD, toda la línea que es el BT11, este de acá, lo van a ver acá, en Liberty Link, podemos usar el glufosinato de amonio, la herbicida de rescate. Lo mismo en los BIPTERAS. Eso, como les decía, pueden estar aplicando posemergente, hasta 6 hojas, y a veces hasta pasarse un poquito más. Después, con respecto a glifo, tenemos toda la línea TG+, TDTG, los RR, y por supuesto el BIPTERA3. Ojo que el BIPTERA2, que hoy lo tenemos en el mercado, con dos productos, con el 7822, 7918, este no tiene la tolerancia a glifo, es solo para el epidóptero. Y este sería el BIPTERA3, el más completo. Después, con respecto a OnDuty, nos manejamos con la línea Clearfield, HCL y CLMG, y ahora vamos a ver después, un poco la charla de esto, es mostrarle un nuevo material, que todavía nadie, ningún semillero tiene en el mercado, que es un Triple Pro CL, que es el último, que ya lo tenemos comercial, y se está vendiendo este año. Y ahí sí podemos usar nuevamente OnDuty. Y bueno, Lightning, que ahora el BUFF lo llama, salió como Interfield, que también, tranquilamente, se puede usar POS Emergente, para toda la línea Clearfield. Bueno. Después, con la cosa, si hay preguntas en base a estos eventos, lo vamos viendo. Esto básicamente, para que vean todo el complejo, que es el maíz, y bueno, lo importante, que es el control de la maleza, hace maíz, en todos los primeros estadios. Hasta B5, B8, realmente tenemos que tener un cultivo limpio. Por eso, lo importante a veces, si vamos a hacer un tratamiento común, con un híbrido convencional, el arma de tener también un glufosinato, es importante, por cualquier escape, que tengamos una tracina, con acetocloro dual, porque no llovió, por sequía, por X motivo, siempre tener un rescate, es importante. Nosotros, teniendo limpio esto, ya nos aseguramos gran ventaja del maíz, después que nos acompañe, por supuesto, el clima. Pero bueno, este es un poco todo el panorama. Hoy, como les dije al principio, está habiendo una invasión muy importante de lo que es gramíneas, estamos todos por ahí concentrados en rama negra, ahora muy preocupados con amarantus, realmente son para preocuparse, la rama negra ya la tienen bastante controlada, hubo varias charlas durante 4 o 5 años, hoy más o menos manejan con algunos herbicidas. Empezó la marantus, también hay algunos herbicidas, es más costoso, pero se puede controlar, hay armas para controlar. Y por ahí, en algunas zonas, como puede ser el litoral, puede ser Córdoba, Norte, y está apareciendo muchas partes también en la zona núcleo, es el problema de gramíneas. Gran cantidad de estas gramíneas, las tenemos resistentes, todo lo que es lólium, hay mucha resistencia, en todo lo que es Centro, Norte de Buenos Aires, Cloris, Capín, bueno, Capín, por ejemplo, hoy en Entre Ríos, prácticamente están usando a veces herbicidas, ya que usan para arroz, para poder controlar bien el Capín. Es muy agresivo y muy resistente, no se controla tan fácil. Bueno, esta problemática, hizo que se empiece a usar también un poco más, los maíces Clearfield, para poder salir del glifosato, y poder tener otras combinaciones. Lo que venimos a presentar un poco hoy, es este material, es un nuevo paquete tecnológico, el 7822 CL Triple Pro, como les decía, hoy no hay ninguno en el mercado, ningún semillero, o lo van a ver Triple Pro, o van a ver CL por otro lado, o HSLMG, pero esta combinación que podamos usar, en este mismo, en el 7822, podamos usar un glifosato, podamos usar OnDuty, OnDuty Plus, como vamos a ver acá, más todo lo que es el control de insectos, que trae apareado este evento, hoy le diría que es de lo más completo, que tenemos en el mercado. Después saldrá, como les decía, el CLBiPtera 3, va a ser todavía más completo, porque va a estar controlando el IOTI también. Este, bueno, lo que, esto nosotros lo sacamos con lo que es OnDuty Plus, ahora vamos a hablar un poco de este producto en particular, y después vamos a hablar de OnDuty Plus, pero bueno, el OnDuty Plus es el OnDuty, más la molécula herbicida Kixor, que es el HIT, que es el herbicida, que es para usarlo pre-siembra, con un control total, y bueno, la sinergia entre esos dos productos, hace que tengamos un barbecho previo a la siembra, hasta el día antes de sembrar, excelente, y con la residualidad, posteriormente, de OnDuty. Bueno, vamos a hablar un poco de este material, y después pasamos a hablar de la herbicida. Bueno, este material, ahí tiene el mapita, prácticamente, está muy metido dentro de lo que es Nidera, el que más hoy tiene demanda, justamente porque tiene un área muy grande, lo podemos llevar a toda la región pampeana, y a su vez, anda muy bien en el NEA y en el NOA. En el NEA y el NOA, por supuesto, por ahí demandan más glifo, o problemas de víptera, pero toda la región central, con esto teniendo el CLI Triple Pro, inclusive tenemos un arma excelente. dentro de las cualidades, que acá está más en negrita, más allá del rendimiento, que tiene un alto potencial de rinde, tiene un comportamiento sanitario excelente, básicamente lo que es enfermedades de hoja, tizón y roya. Gracias a esta tolerancia a tizón, es que nosotros lo podemos estar llevando, es donde está bien marcado, norte de Córdoba, que ahí es, si uno va y hace las giras, hoy por hoy les diría, 90, 95% de siembra tardía. El problema de tizón es muy fuerte, y bueno, realmente en este material, prácticamente no lo están fumigando, no tiene problema, por ahí aparece algo de tizón, pero no sigue desarrollando, a veces puede aparecer un centímetro y no avanza. Sí hay muchos materiales hoy, que se han muy sembrado en el mercado, y que ya cuando aparece ese centímetro, en la hoja posterior a la espiga, y que se haría fumigar urgente, porque en pocos días, una semana o 10 días, lo termina secando la planta. No es el caso del 78-22, me animo a decir que hoy, del mercado es el más tolerante, que tenemos a tizón, así que vamos muy tranquilos, a toda esa zona norteña. Lo mismo para roya, en roya generalmente, toda la línea anidera, siempre se destacó muy bien en roya. Y otra característica importante, es green snap, es muy fuerte, green snap, acuérdense que cuando una planta tomó un desarrollo donde no llegó a lignificarse bien la caña, porque creció muy rápido, con mucha humedad, esa caña después viene un viento, y la termina doblando o quebrando. Esa falta de lignificación a tiempo, algunos materiales son más susceptibles, y otros no. Hay casos de materiales que fueron muy susceptibles, que directamente en un año, desapareciendo del mercado. Nosotros seleccionamos también por esto, o sea, si vemos ya esta característica, directamente, o sea, por más bueno que rinda, lo vamos dejando fuera. Y justamente, se puede adaptar muy bien a lo que es siembras tempranas y tardías, porque al tener esta tolerancia a enfermedades, y aparte, tener todos estos eventos que figuran acá, o sea, si yo tengo problemas hoy de insectos, realmente graves, de Cogollero o Heliotis, me puedo ir hoy con Viptera 3, ya en el mercado hay, no hubo mucho volumen, pero sí, ya este año ya hubo algo de Viptera 3, y para la campaña que viene van a tener más. Y con el triple pro, que también para toda la zona pampeana, que anda excelente. Así que con respecto a insectos, para sembrar tardío, estamos bien cubiertos, más allá que si queremos tener control de maleza. O sea que es el híbrido ideal para llevar a los dos tipos de fechas. Con respecto a densidades, es un material que tiene una espiga flex, muy importante, es un material que tiene, si uno le deja espacio, va a tener una espiga con más número de hileras, y más larga, es llamativo frente al resto de nuestra línea, un 7761, o al mismo 7918, la diferencia que tiene este material con el resto. Hay materiales como el 7761, mismo de cal, que uno puede meter la densidad, y no modifica mucho la espiga. Pero acá sí, acá si nos quedamos muy bajos de plantas, nos puede afectar, perdón, si nos vamos muy altos en plantas, nos puede afectar cuando estamos en un ambiente medio, abajo, un año de sequía. Entonces lo importante acá, fíjense, esto es por ambientes, este es un ambiente de 8.000 para abajo, con 60.000 plantas, nosotros en este material, estamos muy bien, si vamos a sembrar un ambiente de 8.000 para abajo. En realidad uno maíz, trata de no ir a ese ambiente, salvo que los números den muy bien, ir a sembrar un maíz, para que me dé 6.000 kilos, o 7.000. Pero bueno, si ustedes se van a ir a jugar a ese ambiente, no se pasen de 60.000, porque si no, en este material empieza a caer. Y si ya nos vamos de 10.000 para arriba, igualmente fíjense que con 60.000, yo puedo lograr 13.000 kilos. O sea, no quita que si yo acá, en vez de hubiese puesto 70.000 o 72.000, hubiese logrado 1.000 kilos más, y se justificaba, meter 70.000 en vez de 60, en un ambiente de 14.000, 15.000, siempre la curva va a ir para arriba, pero yo sé que con 60 en este material, estoy cubierto. O sea, acá para ese ambiente, para un ambiente de media, digamos de 11.000, 12.000 kilos, me voy a 68, 70.000 plantas logradas, estoy hablando. Y acá me voy a 75.000 plantas, ya en un muy buen ambiente, me voy con 75.000 plantas, y con ese en este material, estoy bien cubierto. No sé el que tenga riego, y ya sé que todos los años me rinde 15.000 y 6.000 kilos, me voy a pasar las 80.000, mejor. Estos de varios años, y estos de este último año, donde este último año, bueno, no cayó tanto la línea, sino que fue más parejo. Fue un año que lo que pasa, acá acompañaron bien los barbechos, todo, lo que pasó es que después las temperaturas de enero, fueron que no se en un peso de mil muy fuerte, pero sí dentro de todo, como vino el año muy bueno, hizo buenas espigas, o sea, compensó bastante el cenado de granos, no el cenado de granos, el número de granos, y por eso yo creo que la línea no cayó tanto, en los años donde realmente ya le agarró una sequía de diciembre, en floración, ahí fue donde se viene más a pique. Pero por supuesto, cuando nos vamos de 10.000 para arriba, de vuelta, picó con más plantas. Bueno, esto es un poco lo que les contaba en este material, con 50.000, siempre van a ver la espiga ideal, bien llena, esto a veces no quiere decir que tengamos una espiga así, que sea lo mejor, a veces por ahí esta es mejor, porque por ahí esta de 70.000 fue un ambiente de 15.000 kilos, y a pesar que no me llenó, pero esto un poco a veces me quiere decir que todavía, que llegué justito, digamos, a la densidad, si yo me voy acá o acá, por ahí puedo estar pensando, pucha, por ahí se le metió una plantita más, todavía tiraba una espiga más, ¿me siguen? O sea, en cambio acá yo sé que estoy seguro, que acá con la densidad estaba ahí al límite, o sea, acá ya por ahí me estaba pasado, con 80.000. Bueno, y esto es un poco lo que les hablé al principio, de la sanidad que tiene este material, fíjense que acá tenemos varios materiales de la competencia, y este, bueno, sano es de 1 a 2, y después enfermo en rojo, este está todo verde, para la tizón, esto es la lectura de mínima, de media y de máxima, y está todo en verde, salvo acá una roya común, y ahí alguna lectura de máxima. Pero esto es lo que le da la ventaja a este material, poder sembrarlo en todos lados, en todas las regiones. Este es para tomarnos más, cómo estamos a nivel rinde, y estamos muy competitivos, esta es toda el área templada, tomamos para no marearlos, tomé nada más que toda el área templada, que hay 22 localidades, y contra el 78-22 TTG, estamos un poco por arriba, pero no significativo, contra el 8-8-7, 72-10, tampoco significativo, muy parejo, lo mismo que el 73-10, y si estamos, bueno, un poco más, con diferencias significativas, contra el 510, y el, bueno, acá alcanzó el verde, me quedo muy de costado, contra el 900. Bueno, esto es lo importante, que nosotros, acá por ejemplo, contra TDTG, nosotros, todo lo que son los eventos, hay diferencias en los eventos, o sea, nosotros en servicio técnico, evaluamos todos los años, todos los eventos, y a veces, encontramos diferencias, y nos vamos quedando, con el material, de mejor tolerancia, a veces, por ahí, un evento, puede llegar a tener vuelco, por ahí me dicen, che, me está volcando, ¿qué evento tenés? Es más volcador que otro, o, en rendimiento, a veces, son muy parejos, no hay grandes diferencias, pero agronómicamente, a veces, hacer transgénico, trae una tara, de cuando hacemos la conversión, y no es todo igual, si le dicen a veces, que es todo igual, no es todo igual, a veces, por eso vamos buscando, y por ahí, la mejor versión, esta, B3 Triple Pro, es de las mejores versiones, que tenemos, junto con el HSLMG, o sea, realmente, en todos los sentidos, agronómicamente, y en rinde, y después, hay otras versiones, que por ahí, puede estar un poquito más floja, o en vuelco, o en caña, o un poquito, en el caso acá, con un poquito de rinde, pero no es significativo, pero sí hay diferencias. Y esto, otra cosa importante, bueno, cuando vemos los, las características de cada, del material en general, bueno, este tiene un alto peso de mil, si lo comparamos acá, con 7210, y con el, fíjense que acá, ya en el evento como cambio, o sea, el evento Triple Pro, es más pesado que el TDTG, y uno dice, el líbrido es lo mismo, o sea, sembrado igual, la misma ansiedad, y marca una diferencia, que es un poco lo que les venía contando. Bueno, eso con respecto a, al híbrido, vemos las características del híbrido, ahora vamos a ver, el On Duty Plus, que es la gran ventaja, que hoy este, nuevo herbicida, para poder usar con este material, con el cual lo estamos acá. Bueno, las características de On Duty Plus, es, es una herbicida, bueno, presiembra, para maíces que incorporan, la innovadora molécula Kixor, al reconocido sistema, de producción Clearfield. El Kixor, es solo para usar presiembra, acá si tienen que tener mucho cuidado, porque por ahí dice, comprendo, o tengo On Duty, es On Duty, lo pongo post emergente, acuérdense que el On Duty, va post emergente, temprano, pero este es On Duty Plus, ahí, anótenlo por la duda, porque después pueden venir los reclamos. Amplio espectro de control, los Hanchi Graminias, triple acción, contacto sistémico residual, periodo de control prolongado, y alta efectividad, y los distintos modos de acción, aumentan el aspecto de control, y disminuyen los riesgos de resistencia. Los diferentes modos de acción, porque estamos hablando de un HPPD, que es el Kixor, y bueno, y contra lo que es el glifosato, o sea que realmente, está muy bueno, ir a empezar a utilizar, para lo que es, la resistencia a malezas, diferentes modos de acción, ya lo habrán escuchado en varias charlas, en varias charlas de maleza, que la idea hoy, es no hacer ni todos sulfonilureas, ni todos ALS, sino que, empezar a combinar, con diferentes modos de acción. Bueno, esta es una manera, de empezar a combinar, con estos modos de acción. Bueno, los atributos del producto, es, bueno, como dijimos, es un Kixor, reconocido como Kliefer, una sola aplicación, esto es muy importante, porque, ya vamos a ver, pero, con un dibujito después del cultivo, pero estaríamos aplicando, al principio, y controlando prácticamente, todas las malezas que tenemos, por más que tengamos ya malezas, inclusive de buen tamaño, y después nos quedaría, la recibibilidad de long duty, o sea que con una aplicación, podemos llegar, a estar tranquilos, después si tenemos una maleza complicada, o se escapa más tarde algo, siempre igual en Maíz, tenemos diferentes tipos de armas, que lo podemos ir viendo, puede ser, combi, o adengo, o varios materiales, pero en casos ya, de alguna maleza muy complicada, como puede ser, que se ola eucinia, que aparezca más tarde, o alguna marantus palmieri, que se puede complicar. Bueno, excelente residualidad, rápido control, lote limpio desde la siembra, excelente residualidad, baja dosis por hectárea, producto banda verde, y sin restricción para el rastreo ojo. Bueno, los beneficios para el productor, son los diferentes modos de acción, que aumenta el espectro de control, y inducen los riesgos de resistencia, es una solución para el control de malezas difíciles, es un sistema simple y fácil de usar, menor competencia por los recursos, como el agua y nutrientes, baja probabilidad de aplicaciones de rescate, se sea cosecha prácticamente limpia, un poco lo que les decía, salvo que tenga una maleza muy complicada, prácticamente no hay que aplicar rescate, menor impacto ambiental y simplificación de la logística, y posibilidad de sembrar el maíz con siembra directa. Con respecto a los modos de acción que decíamos recién, las inminasolinonas, se producen en distintos aminoácidos, es un ALS, y acá, perdón, yo había hecho HPPD, es un PPD, PPO, perdón, PPO, que es la disrupción de la membrana celular, o sea que acá están actuando dos tipos, dos modos de acción diferentes, y esto hace que sea un beneficio hoy para lo que estamos buscando y para que todos los malesólogos nos están pidiendo. Bueno, a ver, vamos a parar un poquito acá, el On Duty Plus, este va acompañado de glifosato y de un aceite metilado. ¿Por qué con glifosato? Este, como les decía, es On Duty más Kixor. Si le aplicamos, el Kixor es bien para hojas anchas, es bien específico para todo lo que eso cancha. Y con el glifo estaríamos ayudando a una sinergia, con el On Duty que también estaría matando algo posemergente, pero para las gramíneas nos estaría dando un plus en ese control inicial, más el aceite. Todo ese paquete, nosotros podríamos estar aplicando pre-siembra, en barbecho químico, puede ser temprano, un mes antes, o hasta el día de la siembra se puede estar aplicando. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué no aplicaría al día justo de la siembra, al día anterior de la siembra? Salvo que tengamos un suelo de muy baja fertilidad, una baja materia orgánica, un alto contenido de arena, entonces ahí nos jugamos a aplicar 10 días antes. A veces, la molécula de Kixor, si yo estoy aplicando en este tipo de suelo muy arenoso, y lo aplico ahí nomás, apenas siembra, puede bajar muy rápido el producto, la altura de la semilla, y cuando empieza a germinar, le puede afectar, puede tener algo de fitotoxicidad. Entonces, la idea, en este tipo de ambiente tan arenoso, podríamos estar aplicando unos 10 días antes. Si no, en los suelos argitoles típicos acá de la zona, o más todavía en los vertisoles del litoral, con más razón podemos estar aplicando hasta el día anterior a la siembra. La idea es, a ver, si nosotros venimos de una soja muy bien controlado, y venimos con la maleza muy bien, tranquilamente, nos vamos al día anterior de la siembra a aplicarlo, no pasa nada. Ahora, si ya nos viene apretando, por ahí hicimos una cosecha tardía, alquilamos un lote, lo entregaron tarde, llegamos al lote, tenemos que sembrar maíz, nos queda muy poco tiempo, y encontramos que tenemos, empiezan a hacer el amarantus, puede ser el palmieri, tenemos la rama negra, empezamos a tener gramíneas, vemos un colchoncito importante, que normalmente saldríamos desesperados, meterle una buena dosis de glifo, 2,4D, esperar, porque tampoco el 2,4D se puede sembrar ahí al toque, sino que conviene esperar a veces una semana. Y bueno, ¿qué hago? Bueno, esta es la alternativa ideal, porque ahí estamos quemando todo, con el kixor, estamos con la residualidad, inclusive el amarantus palmieri también, si lo agarramos chiquito, le pega una buena paliza, después podría llegar a ver, si ya el ataque es muy grande, pose emergente, puede aparecer algo, bueno, en ese caso tenemos otras armas, podemos salir, como decía, con Convey, que ahí si es un HPPD, o con el adengo, algún producto, que lo podemos controlar, ya si tenemos problemas más importantes. Pero, si no, podemos ir tranquilamente con esto. Siempre está la alternativa, también de, en el caso de un HCLMG, que ustedes tengan, si viene muy limpio, y se les pasó, y no pueden aplicar, bueno, se puede usar on duty, no on duty plus, pose emergente temprano. O sea, eso está. Pero, esto es ideal, si ya venimos, y necesitamos hacer un barbecho previo, y venimos, que venimos muy jugados con la maleza, yo creo que no hay otra alternativa importante, hasta el momento de la siembra, que este producto. Bueno, la, después, un poco, el glifosado, bueno, importante aplicarlo con el aceite. Esto sería la dosis, que van por hectárea, este 114, la parte del Clearfield, el Kixor 35 gramos, 3 litros de glifo, y 3 litros de aceite metilado. Los controles que tenemos, son de, bueno, en hoja ancha, tenemos un control muy amplio, acá, no lo voy a nombrar todos, pero bueno, hay, básicamente, bueno, chamico, todas las más conocidas, abrojo, que esto es importante, malva, quinoa, rama negra, muy buen control, trébol de olor, verdolaga, viola, o sea, acá hay algunas de las malezas, bastante complicadas. En lo que es hoja angosta, bueno, capín, cola de zorro, maiz guacho, pasto cuaresma, roseta, sorgo de alepo. peremne, cebollín, chufa, gramón, y sorgo de alepo. Tal vez de esta, la que le falta, que le cueste un poco más, que siempre las imedas solidonas fueron un poquito más flojas, en el control de leucine. En ese caso, de tener mucho leucine, cualquier cosa, después hay mar, que está acá, me puede, cuando alguna pregunta lo vemos, pero si yo tendría previamente leucine, y realmente me preocupa, podría estar metiéndole un acetoclor, junto también con el on duty plus. Y ahí sí, me deja la residuación del acetoclor, y estaríamos haciendo muy buen control del leucine, que lo controla perfecto. Y en el peor de los casos, que apliquen esto, y si le aparece leucine, cuando hizo el acetoclor, o apareció, porque a veces se dieron las condiciones, tenemos después la alternativa, también de última, de entrar con Comba y Adengo, que también lo estaría controlando bien. O sea que, digamos, armas hay, pero tiene que ser ya, una zona muy litoraleña, litoral, ¿eh, Tomás? Que es un poquito más complicado. Pero lo que es capín, por ejemplo, no habría problema, que hoy está en el litoral muchísimo, lo estamos controlando muy bien. Así que el espectro es muy grande, y bueno, yo creo que hoy tenemos un arma letal. Bueno, para las recomendaciones de uso, no tienen restricciones de uso, en soja, maní, y maíz clearfil, por supuesto maíz clearfil. Cultivos con periodo mínimo de aplicación, siembra de 5 meses, para trigo, alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, cebada, centeno, avena, bueno, todo lo que sería pasturas, tendríamos que estar esperando 5 meses, de haber aplicado el on duty plus. Maíz no clearfil, deben cumplirse las siguientes condiciones, o sea, si quiero siembra un maíz no clearfil, tiene que llover, hasta los 120 días posteriores, deben 300 milímetros, o más, y la lluvia total caída, desde la aplicación on duty plus, hasta la siembra del maíz, debe ser de 600 milímetros, o más. El maíz debe sembrarse después del 1 de octubre, y el periodo mínimo de aplicación, siembra debe ser de 10 meses, si queremos usar un maíz no clearfil, si no siguen maíz sobre maíz, hacen este otro clearfil, pero este en el caso de hacer maíz sobre maíz también. Esto lo puse como dato importante, también para que tengan idea, también importante la recibibilidad, cuánto más tenemos recibibilidad en un suelo que otro. En el caso de las... Por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, en la sulfonilurea, si tenemos un pH alto, vamos a tener mucho más recibibilidad de sulfonilureas, o sea, cuídense, si el pH pasa de 6,5 o 7 para arriba, tengan cuidado con la sulfonilurea, porque son muy difíciles de degradar, y pueden tener muchos problemas. Básicamente, uno en la soja lo ve, y por eso también existen las sojas STS, ¿no es cierto? Las imidosolinonas, bueno, baja lluvia, realmente ha pasado, pasó un año, hace muchos años, en girasol, que no había llovido nada, y después hicieron trigo, y le quedaba residualidad, pero pasa muy de vez en cuando, pero bueno, con una lluvia prácticamente muy baja a nivel anual, puede ser que tengan problemas de residualidad. Después, ya importante, pero no tanto como lo de arriba, en las sulfonilureas, es también baja cantidad de materia orgánica, y baja arcilla, lo mismo para las imidosolinonas, en la medida que tengamos menores arcillas, o materia orgánica, también tenemos más problemas de residualidad, y con menor importancia, bueno, en el caso de las sulfonilureas, las lluvias ya no influyen tanto, y tampoco el pH bajo en este. Bueno, acá hay algunas fotos con algunos controles, esto es el convencional, 20 días después, y con un duty plus, realmente no sé si alcanza a ver ahí, pero el control es excelente. Acá tenemos con rama negra, que es como queda la rama negra, y fíjense el tamaño que venía la rama negra, o sea que con buen tamaño de rama negra, funciona bien. Bueno, y acá se ve menos, pero también vemos la limpieza que tiene con un duty, contra los tratamientos convencionales, 90 días después de la siembra. Y para terminar, y después pasamos a las preguntas, esto no tiene mucho que ver con el Clearfield en sí, porque es una mutación, los Clearfield, pero lo que es transgénico, que es el triple pro, o sea nosotros acuérdense que le estamos presentando el CL triple pro, y para lo que viene Viptera, y para lo que todo, es importante, como le comenté al principio, el tema de refugios. El tema de refugios, estamos viendo que no lo hacen, se está perdiendo, si yo tengo fotos hoy, si hacen una gira por el NOA INEA, van a ver que inclusive el triple pro, está muy comido al lado de un Viptera. Todavía en la zona pampeana no se nota tanto, y bueno, por lo menos cuidemos lo que viene nuevo, el Viptera, y en lo posible lo que queda el triple pro. Así que, para eso, bueno, el refugio es muy importante, las buenas prácticas para el refugio, sería una manera de secar anticipadamente, si hay mucha presión de plagas a la siembra, todo lo que es maleza, o sea, de secar cuando se dice acá, es control de malezas, o sea que a veces, tenemos la maleza a venir mucho, y ahí se empieza a ver oviposición de las isocas, y eso hace que después, la reproducción sea mucho más grande. Lo que es todo control de malezas, sirve para el hospedante. Tratamiento de semillas, esto favorece a una buena implantación, y que la planta desarrolle rápido, no esté mucho tiempo en desarrollar, y le damos tiempo a la isoca, sino que le gane, el desarrollo de la planta a la isoca. Monitoreo y aplicación de insecticidas, acuérdense que, por más que tengamos, con la tolerancia, el evento, en el caso de cogollero, se puede estar aplicando, cuando aparece más de un 20% ya de ataque, de cogollero, se podría estar aplicando insecticidas. No así cuando es diatraída, pero sí cuando es isoca a la espiga. Y bueno, es fundamental rotación, no hacer ni maíz sobre maíz, sino siempre el rotar cultivos beneficia. Bueno, muchas gracias, y quedamos para las preguntas. Aplausos. Bueno, no se levante la mano, y le voy alcanzando. Yo quería preguntar, por el caso de la comelina, que vi que tuvo un asterisco, ¿qué precauciones hay que tener en ese caso? ¿Con las comelinas? Positivo. Sí, porque en ese, son las que tienen el asterisco, son las que por ahí están más parcial, que como les decía, que uno hace la aplicación, ahora si lo aplica un poco grande, o después tiene una camada que viene posterior, por ahí, tenemos la posibilidad de tener que aplicar otro herbicida, o sea, a veces no tiene el control tan importante, como puede ser la rama negra, u otra de las más, de las otras de hoja ancha. ¿Qué híbridos recomendarías para el control de sorgo de Alepo, escape generalizado, digamos, sorgo de Alepo, o manejo, híbrido de manejo? Pues sí, pero ¿qué híbridos? Sí. Bueno, en el caso de acá, cuando hablamos de que ahí figuraba sorgo de Alepo, es sorgo de Alepo de semilla, ¿no es cierto? O sea, que en ese sentido, con los Clearfields no vas a tener problema, y con el On Duty Plus. Cuando ya tenés rizoma, ahí tenés que ir a Glyph, ahora cuando tenés el caso de ya control de, que ya tenés un resistente en el norte, y ya tenés que ir a FOPS, u otro tipo de graminicidas, que eso lo podés aplicar antes como barbecho, posteriormente no podés, a no ser que salga, hasta que no salgan los maíces FOPS, ahí estás más jugado para lo que es control con rizomas. Pero por el momento, acá controlar semillas, o hacer graminicidas como barbecho previo. Después el híbrido, bueno, hoy como te decía, dentro de los híbridos, en el 78-22 tenés todos los eventos, o sea, ahí es cuestión de elegir el evento. Podés usar el Viptera, podés usar cualquier, o este mismo, para usar HSL. ¿Algo más? Claudio, con relación al Raygras, en algunos casos, escapan por desconocimiento, y cómo lo ves a este producto, para un rescate de un Raygras pasadito. Mirá, cuando estás pasado, todo lo que es pasado, no es ideal, o sea, no es para usar pasado, o sea, pasado podés usar, por ahí tiene un poco mejor control, si tenés pasado en rama negra y todo. El Raygras, te lo va a controlar muy bien, si ya venís a hacer un barbecho previo, y cuando lo tenés chiquito, naciendo, ahí sí te vas a tener buen control, con el glifo, la mezcla esta de Kixor, y on duty. Si no, tenés que, si vos ya tenés una mata importante, previo, es lo mismo que con el Alepo, tenés que hacer un barbecho, con un graminicida, con Selec, o Viste a quemar, con algo, y después usarlo. Realmente, si vos ya tenés la planta grande, con Raygras, no es lo ideal. Pero sí, tenés muy buen control de semillas, y si lo agarrás chico, realmente lo usamos, y es bárbaro, o sea, como material, digamos, mejor, o sea, con el glifo estarías directamente, si fuera un material RR, directamente no tenés alternativa. En cambio, acá, la residualidad para todas las camadas nuevas, y todo, te lo controla perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, si no, le damos un aplauso de despedida. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.